El republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, dijo la noche de lunes que las investigaciones del partido republicano en la Cámara sobre las actividades comerciales extranjeras de la familia del presidente Joe Biden están llegando al nivel de una investigación de juicio político. En entrevista con Fox News, enfatizó que cuando Biden se postuló para el cargo, dijo al público que nunca había hablado de negocios, que su familia nunca recibió un dólar de China y que demostraron que eso no es cierto. Esto, en alusión a declaraciones del presidente de que no habló con su hijo Hunter sobre sus actividades comerciales en el extranjero. Según McCarthy, dos informes del Servicio Interno de Impuestos alegaron que los fiscales avanzaron lentamente en una investigación sobre los delitos fiscales de Hunter Biden y que las investigaciones del partido republicano de la Cámara Baja encontraron que millones de fondos extranjeros viajaron a través de empresas ficticias a miembros de la familia Biden y asociados, por lo que dijo que han seguido el camino que les ha marcado la información y esto está llegando al nivel de una investigación de juicio político, lo que le da al Congreso el poder más fuerte para obtener el resto de la información necesaria. Este presidente también ha usado algo que no hemos visto desde Richard Nixon, usar el armamento del gobierno para beneficiar a su familia y negarle al Congreso la capacidad de tener la supervisión, dijo McCarthy. Por su parte, la Casa Blanca acusó a los republicanos de la Cámara de Representantes de no concentrarse en temas importantes como la baja de la inflación o la creación de empleos.